Hoy en el Chiflo Informático, Microsoft habló sobre los requisitos de Windows 11 y cómo están trabajando para que los usuarios no puedan actualizar. Windows 11 ya está disponible actualmente solo para los usuarios insiders. Ellos ya pueden probarla en sus ordenadores. Aunque la versión estable de Windows 11 solo se lanzará a finales de este año y los usuarios podrán actualizar de forma gratuita. Pero claro, ese sería el caso solo si tienes el hardware adecuado para esta nueva versión. Y es que como ya sabes, Windows 11 viene con nuevos requisitos mínimos del sistema y aquellos con hardware incompatible quedarán simplemente atascados con Windows 11. Estos nuevos requisitos son una mala noticia solo para los usuarios que utilicen computadoras o laptops más antiguos. Y Microsoft ha aclarado nuevamente que en Windows 11 estarán bloqueadas todas las rutas de actualización para los usuarios con hardware no compatible. Es decir, que Microsoft está trabajando para que todo el hardware que no sea compatible no pueda pasarse a esta nueva versión de ninguna forma. Esto lo explicaron en una sesión de preguntas y respuestas y hablaron sobre las rutas que varios usuarios están utilizando para actualizar a Windows 11 donde ellos expresaron textualmente esto. Y sí. Sabemos que apesta que algunos no sean elegidos para Windows 11 pero lo mejor que debemos recordar es que la razón por la que estamos haciendo esto es para mantener los dispositivos más productivos y así asegurarnos de que tengan una mayor seguridad mucho mejor que antes para que puedan permanecer protegidos en esta nueva fuerza laboral. Esto significa que Microsoft va a decidir la compatibilidad de tu dispositivo utilizando los datos de telemetría. Y en Windows Update te dirá si puedes instalar esta nueva versión de Windows. Ellos comentaron lo siguiente. No queremos que todos los administradores o que todos los usuarios de Windows tengan que pensar constantemente en la compatibilidad. Lo que en realidad hemos hecho es traer algo de esto a la bandeja de entrada de cumplimiento para que en lugar de que tengas que estar pensando en ello el propio dispositivo pueda determinar por sí mismo incluso antes de que salga la nueva versión de Windows y así de no ser compatible pueda omitir esa descarga innecesaria. Es muy probable que el error de compatibilidad de Windows 11 aparezca directamente dentro de las herramientas de administradores de Windows Update y ahí te saldrá un mensaje diciendo si tu dispositivo es o no compatible con la nueva versión de Windows. Y agarra, porque ellos dijeron que a diferencia de la retención de actualización que pasó con Windows 10, los usuarios ahora no van a poder eludir estas restricciones modificando su política de grupo. Ellos dijeron lo siguiente La política de grupo no permitirá eludir la aplicación de hardware para Windows 10. Le impediremos actualizar su dispositivo a un estado no admitido ya que realmente queremos asegurarnos de que todos los dispositivos permanezcan compatibles y seguros. Lo que significa que Microsoft está trabajando constantemente para que el hardware que no sea compatible no pueda simplemente actualizar a Windows 11 de ninguna forma y solo los dispositivos que cumplan los requisitos van a poder actualizar. Recuerda que los requisitos mínimos para Windows 11 son un procesador de octava generación o posterior. En AMD piden por lo menos un Ryzen generación 2000 o posterior. Para Windows 11 en ARM, un Qualcomm Snapdragon 850 de segunda generación o posterior. Pero eso no es todo, porque también se ha hablado de 4 GB de RAM. Por lo menos un disco duro de 64 GB de almacenamiento disponible. Una pantalla de 9 pulgadas con una resolución de 720 píxeles. Y por supuesto, una tarjeta gráfica compatible con DirectX 12. Esto son como requisitos mínimos. Pero recuerda lo que pasa cuando instalas un sistema operativo con los requisitos mínimos. Esto ya lo vimos en un video anterior. Y algo que es oficial es que existe la posibilidad de que los usuarios puedan ejecutar Windows 11 en procesadores de Intel de séptima generación y AMD Zen 1. Ya que la compañía está intentando optimizar el sistema operativo para el hardware de séptima generación. Y así, los nuevos miembros de Windows Insiders puedan probar el sistema operativo en hardware mucho más antiguo. Y como dato curioso e importante, según los datos de los Insiders, Microsoft podría realizar cambios en los requisitos. Por supuesto, Windows 11 también requiere TPM 2.0. Una función de seguridad que ahora está integrada en las computadoras más recientes. Pero este proceso afortunadamente se puede omitir modificando el registro donde próximamente date el orden. Así que como ves, Microsoft se pone cada vez más estricto para esta actualización. Y esperemos que como dicen los Insiders, realicen cambios en los requisitos. Aunque claro, recordemos que todos estos requisitos que pide para instalar Windows 11 son necesarios para tener un buen funcionamiento. Por lo mientras, cuéntame si tienes un hardware viejo o nuevo. Me interesa saber mucho tu opinión. Recuerda que yo soy el Tío Master y siempre estoy para ayudarte. Así que no olvides seguirme en mis redes sociales. Muchísimas gracias por el apoyo que han dado al canal. Yo soy Master y nos vemos hasta la próxima. Ya tuve un problema, un error en mi PC. Consternado y confundido investigué en internet. Había muchos canales y ninguno me ayudaba. No tenía la información que yo necesitaba. Master Tutoriales me ayudó con mi problema. Me dio buenos consejos, ser experto en el tema. Una suscripción le regalé a su canal. Con su ayuda mi PC nada volvió a salir mal.